La policía presentó a este hombre acusado de varios delitos, entre ellos homicidio. La captura se realizó en la colonia San José de esta ciudad. Anoche a eso de las 21 horas, más o menos, 21.30, se hace la detención del señor José Marvin Hernández Espinal. El que pues se inicia la búsqueda de él desde hace rato porque tiene dos órdenes de capturas. Una por el delito de agrupaciones terroristas y otro por homicidio agravado. Con esta captura las autoridades resuelven los casos que estaban pendientes como el homicidio cometido el presente año por este hombre, dijo la policía. Son dos órdenes extendidas en un juzgado especializado las que se le ha dado cumplimiento con la captura de este señor José Marvin Hernández Espinal. ¿Verdad? Quien es de 36 años de edad de la colonia San José y que es perteneciente pues a la pandilla del sector. Asimismo pues es detenido por el delito de enfragancia, detenencia, aportación, conducción e irresponsable de arma de fuego. Entonces este día será puesto al juzgado pertinente para que sean ellos los que decidan ya la situación de la libertad de esta persona. Es un homicidio que se cometió en este año por el cual se le está juzgando y por el cual le han dado la orden. El reo negó los cargos, dijo que ignora las acusaciones. Yo no sé por qué me acusan, ¿me entienden? ¿Dónde te capturaron? A mí me capturaron allá por la nueva amanecer. ¿Y qué te dijeron? No sé, sí, a mí no me han dicho por nada, Jimón, porque a día me andan buscando y a veces en la casa estaba y ahí, pues sí, no sé por qué me buscan ellos. ¿Cuál es el que te dijeron? José Marvin Hernández Espinales. Mire, yo no me mentirle, pertenecía, pero allí pues sí, yo no sé por qué ellos, Jimón, acuden, acuden solo a uno. Señaló el reo que perteneció a un grupo delincuente, pero que se retiró hace varios años. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.